Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de una serie de Apple TV que he tardado en verla, sí, ok, lo admito, pero que os vengo a recomendar y toca hablar de Secuestro en el Aire. Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy vengo a hablaros de esta serie que está disponible en Apple TV, que son siete episodios, si mal no recuerdo, alucinante, adictiva, con un Idris Elba espectacular, señoras y señores, de verdad es un actor que me encanta y que me hubiese gustado mucho ver como James Bond, sinceramente, las cosas como son, pero vengo a hablaros de esta serie de Apple que se llama Secuestro en el Aire, conocida también como Hayek en inglés, ¿vale? Entonces, vamos allá. Primero, ¿a quiénes vamos a poder ver aquí? Es decir, dime, ¿hay rostros conocidos? ¿No hay mucha gente? Pues hay varios que os van a sonar. Primero, ya sabéis, este protagonista que es Idris Elba, pero también tenemos a Neil Musker, a Mac Beslick, al que habéis visto en muchas ocasiones hacer de malo, por favor, a Ben Miles, a Keisha Hammerlund, a Sora Bishop, a Jeremy Ann Jones, a Kate Phillips, etc., ¿vale? Hay un reparto muy amplio, hay un equipo también muy británico, ¿vale? Y bueno, la serie es americana, pero tiene, es decir, todos los, la gran mayoría, estamos hablando de personajes, son británicos, porque vamos a la sinosis rápida, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues aquí nos vamos a encontrar con este protagonista que es Sam Nelson, ¿vale? Que es el personaje de Idris Elba, que toma un avión pues con rumbo a Reino Unido. ¿Para qué? Para volver a un poco hablar con su pareja, expareja, digamos, porque esta expareja ya está saliendo con alguien que también va a tener que ver un poco dentro del asunto porque es un policía de investigación, ¿vale? Si no me equivoco, tienen un hijo en común, que el hijo todavía añora a su padre porque se nota, pero vemos que Sam quiere tratar de reconquistar a esta mujer, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que va a llegar justo de tiempo para entrar en el avión que se dirige desde, creo que, desde Emiratos Árabes, si no me equivoco, ¿vale? Dubái o por ahí, a Reino Unido. ¿Qué pasa? Pues que hay muchas personas dentro del avión que están trabajando para secuestrarlo, entonces este vuelo, que es el vuelo KA-29, va a sufrir un secuestro durante el trayecto, ¿vale? Son siete horas de Dubái a Londres y aquí pues Sam Nelson, él se encarga y él es algo que te van contando durante los episodios en qué trabaja, no lo voy a decir, ¿vale? Pero va a tratar de, digamos, apaciguar las aguas, ¿no? Para que los secuestradores no entren en pánico y empiecen los disparos porque es como llevarte un arma a un avión, creo que no es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esa, nada más. El protagonista es Sam, obviamente. Hay un gran reparto, como he dicho, grandes personajes que vamos a ver ahí, que son los secuestradores y todo el gran equipo que está en el avión, tanto también como trabajadores, como los pasajeros, que vamos a ver. Y vamos a ver cómo son estas horas de pánico, son siete horas llenas de pánico, de tensión alucinante y creo que trabaja muy bien esta historia. Todos estos, tiene elementos a destacar muy buenos, ¿vale? Como he dicho, tensión, la carga dramática que tiene este personaje, porque no todo se sitúa también en el avión, eso también está muy bien. Pero tenéis que verla porque ya sabéis que siempre hablo sin spoilers y yo vengo a recomendaros esta serie que la tenéis disponible en Apple TV. Yo me la vi del tirón porque fue en plan, bueno, la gente está loca por esta serie, me parece genial, pero a ver qué pasa. Me vi el primer capítulo y dije, no puedo, tengo que ver más y más y más. Y de verdad, me fascinó completamente, me parece, como he dicho, y lo volveré a repetir, una actuación sobresaliente de Idris Elba, creo que está muy bien, pero es que como siempre, de verdad. Habrá que hacer algún top con las mejores películas de Idris Elba, de verdad. Y bueno, ¿qué más? Voy a comentar un poco también cómo me han parecido los efectos visuales, porque obviamente estamos hablando de que toda la gran parte de esta historia se sitúa en un avión, pero también vamos a ver cosas y personajes que salen tierra en los aeropuertos, el comité, obviamente, porque todos creen que este avión va a querer quizás estrellarse contra el centro de Londres. Entonces tienen que planificar también qué va a pasar, si lo pueden destruir en el aire, qué va a pasar con esas vidas. También poner en peso 200 vidas que pueden estar en el avión aproximadamente, digo yo, que no recuerdo muy bien, o pues las miles de vidas que puedan acabar en una ciudad si se estrella. Entonces son muchas cosas a destacar, me parece muy bien elaborado lo que es el guión de esta serie, porque te atrapas y quieres seguir viendo nada más porque dices qué va a pasar y ahora con qué me va a sorprender. Yo creo que es una serie cerrada, al menos para mí, yo la haría como una serie cerrada, inicio, desenlace y final. Es decir, no haría más temporadas porque me parecería cargar totalmente esto. Hay cosas que quedan en el aire, por eso creo que con el éxito que ha tenido pueda tener una segunda temporada. Eso yo no lo sé porque no he visto nada de noticias, ya sabéis que no me informo mucho sobre si va a haber más cosas. Yo es lo que estoy pensando, esta cabecita lo que está pensando es que el final hay muchas cosas que me dejan en el aire, muchas cosas que me quedan, que no puedo decir obviamente, pero es como y esto, y esto, y esto. Tres cosas tengo que me dejan en el aire, por eso digo, si ha habido tanta repercusión, yo espero que no, ¿vale? Pero puede ser que haya otra temporada, yo no lo sé. Pero ya sabéis, como siempre se aprovecha el tirón de una serie, pues para crear un poco más de hype y para hacer una temporada más, ¿vale? Yo es lo que digo. Si después, ahora terminando el vídeo, busco y digo, pues va a haber más temporadas, digo, pues me cayó la boca, obviamente. Pero para mí, yo solamente la dejaría en una. Y bueno, para terminar, ya sabéis, yo creo que es una serie adictiva, es una serie que está muy bien lograda, es una serie que de verdad te plantea situaciones intensas, situaciones de riesgo, situaciones de vida o muerte. Entonces, me parece fenomenal que una serie como esta te plantee varias situaciones y que te haga empatizar mucho con la gente de ahí. Porque hay personas que están en el avión que dices, por favor, de verdad. Otras que dices, madre mía, madre mía, madre mía. Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas, sinceramente, a destacar. Me parece que este protagonista, Idris Elba, no ha podido ser mejor. Sinceramente, no me imagino alguien más haciendo este personaje. Yo, donde esté Idris, ahí estaré. Pero bueno, contarme vosotros y vosotras qué os ha parecido, ¿vale? Como siempre, ya sabes, danos un me gusta, suscríbete, activa la campanita ya para que te lleguen todas nuestras notificaciones de vídeo durante el mes de agosto. Que estás de vacaciones, que nos ves en la playita, que nos ves en el móvil, que nos ves en el iPad, donde quieras, ¿vale? Como siempre, suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro contenido. Y no olvides compartir nuestras publicaciones, que siempre os lo agradecemos. Así que ya sabes, una vez más me despido. Soy Verónica y nos vemos en la siguiente review.